Hola, ¿qué tal? Resolveré el siguiente ejercicio relacionado al tema de la parábola y le daré lectura al siguiente ejercicio. Hallar los elementos de la parábola con vértice en el origen dada su ecuación. En este caso tengo la ecuación y cuadrada igual a 10x. Esta ecuación representa la ecuación de una parábola que en este caso es de esta forma. Y cuadrada igual a 4px. Es una parábola que puede que abra hacia la derecha del eje de las ordenadas del eje y o hacia la izquierda de dicho eje, del eje de las ordenadas. Para poder determinar hacia qué lado va a abrir esta parábola hay que determinar el valor de nuestro parámetro p. Si nuestro parámetro p es mayor a 0, eso indicaría que la parábola abre hacia la derecha del eje de las ordenadas, del eje y. Pero si p tiene un valor menor a 0 unidades, eso indicaría que la parábola abre hacia la izquierda de nuestro eje de las ordenadas, el eje y. Bien, vamos entonces a determinar este valor. Como 4p es el coeficiente de x en nuestra ecuación de nuestra parábola, voy a igualar 4p va a ser igual a 10. Ahora voy a despejar a p. 4 que está multiplicando a p va a pasar dividiendo a 10. Ahora tengo una fracción 10 cuartos. Recordando cómo podemos obtener fracciones equivalentes si tanto el número de arriba como el número de abajo, denominador el de abajo y numerador el de arriba, lo dividimos entre una misma cantidad que en este caso entre 2. Lo voy a dividir. Mi tag de 10 es 5, mi tag de 4 es 2. Ya obtengo una fracción equivalente, o sea equivalente porque vale, representa el mismo valor decimal, aunque las fracciones aparentemente se vean diferentes. El valor decimal que representan ambas fracciones en este caso es 2.5. 2.5 es el valor de nuestro parámetro p. Bien, ahora como p es mayor a 0, esto indica que nuestra parábola abre hacia la derecha del eje y, del eje de las coordenadas, voy a escribir aquí, abre para la derecha. Y ya está. Ahora, como el vértice está en el origen, tiene coordenadas 0,0. El foco va a tener coordenadas para este caso de esta parábola, va a tener coordenadas, de axisa va a tener el parámetro p, coma, y de ordenada va a tener 0, en este caso. Y ahora sí, el foco p vale 2.5. Puedo escribir 2.5 o puedo escribir la representación en forma fraccionaria. Escribo la representación en forma fraccionaria, 5,0. Y ya obtengo la coordenada de nuestro foco para nuestra parábola. Ahora, lo que voy a encontrar aquí será la longitud de nuestro lado recto para nuestra parábola. La longitud del lado recto es 4p, valor absoluto de eso. Esto va a ser igual a valor absoluto de 4p, el parámetro p, en este caso es 5 medios. Lado recto, entonces va a tener una longitud de 4 por 5 medios, simplemente multiplico 4 por 5, 20. Mi tag de 20 es 10. Entonces, valor absoluto de 10 es 10. Y ya tengo la longitud de mi lado recto. Ahora, voy a obtener la ecuación de la directriz de mi parábola. La ecuación de la directriz va a ser x igual a menos el parámetro p. x va a ser igual, en este caso, a menos p. p vale 5 medios o 2.5. Escribo la fracción 5 medios. En este caso, la ecuación va a ser x igual a menos 5 medios para la ecuación de mi directriz. Ahora, voy a determinar la ecuación de mi eje focal. Aquí ya tengo la ecuación de la directriz. El eje focal es, en este caso, el eje focal de esta parábola está sobre el eje de las axizas e intercepta al eje de las ordenadas en esto, en y igual a 0. Porque el eje focal lo corta en el origen de nuestro plano cartesiano. Corta al eje de las ordenadas. Por eso, tiene una ecuación y igual a 0. Ahora, ya tengo, en este caso, la coordenada de nuestro vértice, la coordenada de nuestro foco, la longitud de nuestro lado recto, la ecuación del eje focal y la directriz. Y ahora, voy a ubicar estos elementos en una gráfica. Gráficamente, nuestra parábola se vería así. Tenemos que su vértice está ubicado en el origen de nuestro plano cartesiano, en 0.0. El foco está ubicado en 5 medios coma 0. O sea, 2.5 coma 0 aquí. Y también tenemos que la longitud del lado recto para nuestra parábola es de 10 unidades, valor absoluto. La ecuación del eje focal de esta parábola es y igual a 0. ¿Por qué? El eje focal está sobre el eje de las axizas e intercepta al eje de las ordenadas en 0, en el origen. Por eso, y igual a 0. Es la ecuación de nuestro eje focal. Ahora, también tenemos que la ecuación de la directriz es x igual a menos 5 medios. O sea, la directriz intercepta al eje de las axizas en el punto menos 5 medios. O sea, menos 2.5 aquí. Y por último, tenemos la ecuación de la parábola. La ecuación que nos proporciona el ejercicio. Y cuadrada igual a 10x. Y ya está. Y bueno, eso es todo. ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.